Acabamos de realizar, como usted dijo, una reunión muy alturada. Nosotros preocupados por nuestras juntas vecinales promovidas por la policía, es que hemos acudido acá a la municipalidad por intermedio de la gerencia de seguridad ciudadana para ver algunas necesidades que las juntas vecinales tenemos en nuestra ciudad. ¿Y cuáles son esos requerimientos que se han solicitado y cuáles son los acuerdos, señor? Mira, el acuerdo fundamental del día de hoy tenemos que nos van a apoyar con indumentarios que son los chalecos para nuestros compañeros que no tienen por el momento y también el arreglo de inmediato de unas tres furgonetas que tenemos malogradas ahorita que nos sirven para trasladarnos a hacer la vigilancia por todos nuestros sectores. Cada asentamiento está constituido como juntas vecinales. ¿Logran arrancar este compromiso después de varias reuniones con la municipalidad? Sí, exactamente. Hemos sido un poquito exigentes ya en nuestra tercera reunión, pero gracias a Dios ya con algunos logros por el momento que nuestro gerente también de planeamiento económico ya nos ha dado la luz verde para el otro mes también de repente tengamos otros beneficios que es en bien, no personal de nuestras juntas vecinales, sino en bien de toda la ciudadanía porque es nuestra seguridad, ya que estamos viviendo casos inexplicables por falta de seguridad. Yo insto más bien a toda la ciudadanía que tengan ese buen corazón de participar en nuestras juntas vecinales, pues se unan, porque la seguridad es lo primordial que tiene que haber en nuestra sociedad. ¿Y qué cantidad de indumentaria les van a entregar, en todo caso, a los asociados de la junta vecinal? Ya, este mes que viene específicamente 30 chalecos que ya se comprometieron y pues estaremos a la espera de su cumplimiento. ¿Y cuántos son ustedes en total? Nosotros ahorita somos 110 personas que yo le invitaría también a usted, señor periodista, para que usted testifique que tenemos un local en la Policía Nacional y todos los jueves nos reunimos a partir de las 8 de la noche para pues dar los informes, cada junta vecinal de cada barrio, qué es lo que pasó en su asentamiento y todo eso lo hacemos en nuestra Policía. ¿Y cuántas juntas existen yuribados promovidas por la Policía, señor? Ya, ahorita tenemos 14 juntas activas. ¿14? 14. Dando conocimiento que las juntas vecinales promovidas por la Policía tienen 11 años de vida ya de creación y gracias a Dios pues está siguiendo, ¿no?, esa junta ya que también está apoyando en gran manera pues a nuestra seguridad que tanto lo necesitamos. Ustedes hablaban también sobre el tema económico, que Seguridad Ciudadana o la Gerencia de Seguridad Ciudadana percibía ciertos montos económicos. ¿Cómo quedaron con ese tema de poder percibir, si fuera posible, alguna renumeración adicional por el trabajo que ustedes hacen sobre el tema de la seguridad? Bien, mira, eso no es tanto el tema, ¿no?, tener un incentivo, digamos, ¿no?, pero sí anunció nuestro gerente que los años pasados daban un incentivo, pero ha sido a las juntas vecinales promovidas por la municipalidad, más, ¿no?, a las juntas vecinales promovidas por la policía, que al final llega a ser la misma, ¿no?, porque valga la redundancia, las juntas de la policía, no, perdón, las juntas de la municipalidad, ahorita casi todos están en la junta de la policía, y qué bien, ¿no?, estamos haciendo un solo cuerpo para poder esto afrontar pues a la seguridad. ¿Les podrían beneficiar también con Vibres, como se hacía en un momento, se ha hablado sobre el tema también? Mira, sería tan importante, ¿no?, porque somos conocedores que las personas que participan en esta junta de vecinales mayormente son de asentamientos o somos de asentamientos humanos, que se ve la necesidad que hay. Qué lindo fuera, ¿no?, que nuestra municipalidad dé ese incentivo y creo que una forma tan grata de apoyarlos, ¿no?, a esa gente que estamos en la seguridad, ¿para qué? Para que, pues, los que no participan, también ellos sabemos que ellos duermen tranquilos mientras ellos se desvelan, y es justo que deben al menos reconocer en algo a los que participan en la junta de vecinales. Gracias. Gracias.